Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Bounty Train, estamos en el gameplay número 7, bueno nada, solamente lo único que he hecho es esperar las 21 horitas para reparar nuestro tren y bueno, pues ya estamos de vuelta en New York, Nueva York, vale sé que teníamos por ahí un evento de un pasajero en algún lado, de los que aparecían por aquí en el andén, que dije, bueno ya le haremos otro momento y si no es Nueva York tal vez sea Boston, no lo sé, en principio a Boston, hombre podríamos ir a Boston y ganar un poquito de pasta, démonos cuenta que en Boston, en Filadelfia, oh sí, ¿estáis viendo? ¿Lo compro a 16 y lo vendo a 119? ¿Es en serio? Claro, aquí el máximo, hasta donde nos dejen, 8 ¿Qué más podemos cargar? Ya que estamos, no, pero no vamos a poder cargar nada porque no me queda nada, bueno En la estación no tenemos vagón de pasajeros, con lo cual lo único Banco O abrir una cuenta de depósito Tiene cosas chulas Depositar dinero Reputación 93 y demás No hay operaciones en curso, pero ¿qué significa? Que si dejo dinero, tal vez, tal vez me da Me da intereses La reputación con el banco de Nueva York Ha de ser de mínimo de 70 Tenemos 93 Sin depósitos abiertos Depositar dinero Oh Vale, vamos a depositar Eh, 200 A ver, es una manera A ver, esto es una mierda Pero bueno, si al mes nos proporciona 38 El interés es el 13% al mensual Fijaos que a menos tiempo, menos porcentaje de interés Pero bueno, le dejamos aquí un total de 45 días 200, no creo que me vaya a pasar nada por 200 Abrimos el depósito ¡Qué chulo! Ahí está No, en los 45 días me va a dar 239 Hay que esperar a los 45, o sea, al mes y medio yo creo Bueno Bueno, hay que ir mirando estas cositas de vez en cuando Porque bueno, pues nos vamos dando cuenta de nuevos edificios que ni sabía ni que estaban Bueno, vamos a empezar con Walter Walter Here please Owen Here please Andrew Here please Bueno, pues venga Marchamos a Filadelfia Que demos mucha pasta ahí con el acero, ¿vale? Haremos la misión esta, ¿eh? Ahí va El depósito de además nos aparece aquí Está bien que aparezca aquí el tema Ench Bueno, pues es un bandido Deja a este tipo que entre Deja a que este tipo entre al campamento Es uno de los nuestros Here on Spears Ahora mismo con los bandidos andamos con menos 6 Gracias por ser tan amable, amigo Creo que me voy a agenciar todo lo que has robado O gracias por la hospitalidad Bueno, vamos a ver qué pasa No, no sé Vale, pues son bandidos Claro Aquí la cuestión es Si vendo esto Se conseguiría un beneficio Pero es un beneficio Sinceramente mucho más bajo De lo que podríamos conseguir La cuestión ahora aquí es Que tienen armamento Y tienen No, nada más No sé No sé qué hacer Porque realmente no ¿Puedo hablar con alguno de ellos? No No Bueno, pues nada Venga Al 19 de abril Venga, nada En principio seguimos ¿Vale? No No me interesa Me interesa más aquí Obviamente Aquí vamos a ganar mucho dinero Lástima que no haya podido cargar Lástima que no haya podido cargar todo Tío ¡Flipazo! ¡Wow! ¡Flipazo! Muy bien Pues vamos a seguir comprando Material Por ejemplo Podemos comprar ¿Qué producíamos aquí? Joder, el algodón es baratísimo Tío El tabaco tal vez mejor A 18 O las herramientas A 41 Pero en Nueva York A 39 No El algodón A 5 Y en Nueva York A 11 Lo vendemos A ver, sacamos el doble Pero el doble De muy poquito dinero Realmente ¿Vale? Entonces, bueno ¿Qué más? Tabaco Armamento Sí, pero en Nueva York Armamento creo que no valía Ah, sí No, pero nada, tío A 69 Lo venderíamos a 55 No merece la pena, tío Pues Pues, pues Pues va a tener que ser algodón Vamos a ganar poquito dinero Vamos a ganar Pues unos 50 60 Una mierda Básicamente De hecho No me sale probablemente Ni a cuenta Mi pobre Mi pobre Eli Seguirás con vida Si no es mucha indiscreción ¿Quién es el hombre de la foto? Es mi marido Mi marido Eli Nuestro dueño Nos permitió casarnos Cuando yo aún estaba por allí Escapamos juntos Pero él se quedó atrás Para asegurarse De que yo pudiera huir No sé nada de él Desde entonces Eso significa que Eso no significa que no esté vivo ¿Has intentado buscarlo? No puedo arriesgarme A ir hacia el sur Sobre todo Con el clan Linchando a esclavos libres Y oportunistas políticos Yo sé que puedo Dime dónde Tengo que ir a buscarlo Intentaré traerlo Pero yo lo que no quiero Es que me dé tiempo Me pida tiempo ¿Habéis eso por mí? Ojalá hubiese en el mundo Más gente como tú Sería buena idea Ir a buscar a Cincinnati Knoxville O Indianapolis Saco me dice Que estará en una de esas ciudades Aquí tienes una foto suya Si sigue con vida Daré con él No te preocupes Lo siento Pero es que no voy a pasar Por ninguna de esas ciudades Vamos a ver Ahí lo tenemos ¿Vale? Sin más No me marca tiempo ¿Verdad? Campeón No No me marca tiempo ¿Vale? Importante Bueno ¿El entamito ¿Qué me pide? ¿Tabaco? Me paga 130 ¿En cuánto? ¿En 17 días Hay en Nueva York ¿Tabaco? No Tendríamos que irnos A Boston O a Portland Por ejemplo Que por cierto Es productor De tabaco No 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 Estos alimentos Tío Si en Filadencia Hay tabaco Hay tabaco Dos unidades No es que gane Mucho dinero Pero ganamos reputación ¿Por qué narices No me ha dejado? Ah vale Si Si que me ha dejado Vale En general Ahí está Ganamos Oye Si ganamos Un poquito de reputación Pues ahí está Que volvemos a cargar Otra vez el algodón Y ya está Venga Vamos a ganar Un poquito más de dinero De hecho voy a depositar Más dinero Ahora mismo En Nueva York Un poquito más de dinero En el banco Lo que pasa es que El banco ahora está cerrado Pero bueno Este me va a dejar Una mierduca Pero a mi lo que me interesa No es esto Me interesa el acero 66 de beneficio Ya decía yo Que era 50 60 Bueno ¿Cómo seguimos Con el tema del acero En Filadelfia? A 107 Es que joder Es que el compra 16 Es que es buenísimo La puta de esto No es esto La puta de esto Es que solamente Me permite 8 Mira Andrew Sube de clase Andrew Es el Vale El que ya teníamos Vale Mejor ese Vamos a ver Andrew Vamos a escogerle Agilidad ¿Vale? Ahí ha subido Un poquito más Agilidad Y ya está Bueno Pues nada Con esto Me encantaría Esperar un poquito Son cuatro horitas Ahí está Vamos a hacer Un nuevo depósito Ah No puedo Depositar dinero Hasta que no termine Ahí va la leche Pensé que igual Podría decir Que me dejaba Depositar dinero Bueno No pasa nada Flipemos un poquito 600 Cada vez menos beneficio ¿Por qué? Porque cada vez van teniendo Más existencias Y obviamente Ya tienen 10 Con lo cual Pues probablemente Consumen Fijémonos 6 a la semana Esto sería cuestión Dejarles una semanita Por ejemplo Una cosita así Y Pero bueno Que ganamos pasta Un montón ¿Vale? La media Esta es esta Me dan ganas Tengo 2000 Ya no tenemos El vagón La máquina Tenemos esta Sí Pero es que Prefiría la otra Esta sí No sé qué No sé cuánto Jajaja Qué guay Pero Es La Cumberland Es la locomotora Más eficiente A ver Eso me gusta Es la que menos Carbón consume Y su velocidad Es la que Es más que aceptable Sin embargo No es capaz De revolcar Muchos vagones A ver La máxima Masa Remolcable Es 43,3 Que es algo menos De lo que yo tengo Pero también Tengo lo que tengo Porque de joder Porque le hemos aumentado Todo esto Lo que pasa es que No lo permito ¿Qué? Sí Pues eso Sería incrementar Aquí un poquito La potencia Y podría ser factible Pero yo creo que Me tira por la siguiente Por la de 5.000 Que hemos visto antes Igual era en Nueva York Donde estaba No quita No aquí Porque aquí Yo creo que ya No tiene mucho sentido En estos vagones Mejoramos uno La capacidad Vale Creo que es Y el contrabando En uno No Ahí he metido El gambazo yo He comprado Bueno no pasa nada No El algodón Tendrá que ser Algodón nuevamente A 10 Sacamos muy muy poquito La verdad Apenas yo creo que Pagamos el combustible Sinceramente Podríamos venderlo En Buffalo 80 Por ejemplo En Buffalo En Buffalo Recordad que tenemos allí No No es aquí Petróleo Y algodón Podríamos empezar A vender algodón Desde Buffalo Y petróleo A Nueva York En Boston Flipaz Hay hospital Hay sastrería Hay hospital Hay un montón Un montón Literalmente De De ciudades Está chulísimo Tío Estamos en Filadelfia Desde Filadelfia No puedo ir a Buffalo O era así Comprando la ruta Filadelfia No No voy a bajar A Washington Lo siento Me niego Un segundo Alcohol Su demanda Se ha disparado De hecho Si abro alguna ruta Será Buffalo Pittsburgh Que es la que me manda La misión Que seguramente es este Campamento de mantenimiento De vías ¿Os acordáis? Que estaba Aquí Muy interesante eso Luego está muy bien Pues eso Los eventos que van saliendo Aquí por ejemplo El ejército de la unión Pues está aquí Por ejemplo Campamento de bandidos Siempre están llenos De cajones De armas y joyas Los precios Son muy razonables Siempre no te preocupes Siempre que no te preocupen Las manchas de sangre También suelen estar Faltos de tabaco Y alimentos Y le suelen sobrar Rifles y revólveres Ostras Si pero hay que subir Hasta Portland Bueno En principio Vamos a cargar Algodón Que le vamos a hacer Por ahora Vale Vamos a vender esto Que ya os digo Nada Muy poquito Vamos a ganar 60 Tal vez Subir a Boston O a Buffalo Que tal sería Con el acero A Buffalo Nada Muy poquito Y a Boston Algo mejor Pero Feladelfia Todavía sigue siendo Bastante interesante Aunque ya veis viendo Como va bajando Los precios Vale Todavía les quedan 9 unidades Y bueno Pues eso al final Que podría llevar A Buffalo Tabaco Wow Por 38 Y también un segundo Vale Tenemos armamento Y armamento Yo creo que no dejaba Gran cosa Verdad En Buffalo Por ejemplo Ostras Lo prefiero Otra cosa es que Pesa 2 toneladas A ver cuántas toneladas Podemos llevar 10 Venga Pues nos vamos A Buffalo Y así Tenemos un montón De existencias De petróleo Que no tenemos Ni que gastar Ni nada Y lo comerciamos Ya también Me estoy preguntando Si tengo dos trenes O tres trenes Puedo hacer diferentes Rutas a la vez La lógica Me dice Sí Pero no lo sé Hay indios Saludos camarada Bienvenidos Seas al campamento Por favor Descansa y comercia Todo lo que quieras Sea todo un honor Aceptar la oferta O atacarles O no sé qué Vamos a No tengo No tengo con qué comprar O sea No tengo con qué Tabaco No veo el precio ¿Cómo sé? Ah sí Ahí mejor la vista ¿Vale? Y pieles A ver A 8 Sí Hombre Y a 17 El tabaco Pero tampoco es que Me interese En Buffalo Tal vez Saludos foráneo Me llamo Devil Hunter Son tiempos Difíciles Estoy buscando Estoy buscando trabajo Mis servicios Te costarán 695 Ojo Porque Andrew Se me va a tomar viento Sí Vamos a ver Qué hace este tío Oh sí Oh Me encanta el arco Tío Andrew Tío Andrew Tú me entiendes ¿Verdad? O sea Quiero decir Tú Tú comprendes Mi decisión ¿Verdad? A tomar por culo La verdad Que no te has dado Ni en decidirme Es que me encantan Los arqueros Tío Es una cosa Ahí está Devil Hunter Vamos a ver Vamos a ver Si le podemos proporcionar No le voy a quitar El arco O sea De hecho Si pongo pistola Por ejemplo Vemos que daño Perderíamos en daño Ganaríamos en cadencia de tiro Ganaríamos en munición Claro Porque el arco Que te da munición En uno Obviamente Pero te da una precisión Bastante buena Efectivamente Ninguno le gana en precisión Y en arma Cuerpo a cuerpo Este machete Me vais a permitir Bueno Vamos a primero esto Wow Este machete Que sí Sé que es una putada Pero creo que se le voy a dar aquí Al amigo Si Este resulta que es mejor Y lo es A ver Este es nuestro tanque Pues que lo sea de verdad ¿Vale? O sea Que pegue toñas guapas Y ahora A este Pues le damos este Que le mejoramos un poquito La mierduca esa que le hemos puesto Y ya está Le damos aquí un poquito a este Y Ya está ¿Qué hago yo ya con esta llave? A todo esto Ostras Este es muy bueno esquivando Tiene una agilidad Buenísima Tío Bueno ¿Tenemos a alguien más por ahí Con el que hablar? ¡Andre no está aquí! ¿Qué decir? ¿Se le podría que volver a contratar? Ah pues sí Venga Bueno pues Búfalo se considera Contrabando las siguientes mercancías ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh Houston! No me he dado cuenta que Bueno te puse escasez En Boston De algodón ¿Y dónde puedo meter el armamento? No me he dado cuenta tío De que ¡Puf! Vamos a ver La venta De algodón En Yutica Estamos relativamente cerca Bueno Que buena Vamos a poder probar Ahora ya aquí A nuestros nuevos Guardias Tío Gracias por ser tan Ah no Que esto es Otra vez otro comercio Ah bueno Pues igual les puedo colocar Aquí ahora mismo Esto es el armamento Sí pero a 57 No me interesa Gran cosa Hago esto Simplemente por si acaso Aquí hay algún personaje Fijémonos Realmente Incluso perderíamos dinero Eso significa Que lo conseguimos más barato De como lo hemos comprado Pero bueno No voy a hacer nada Yo en principio Nada Salimos Y vamos aquí A Yutica Y aquí sí que lo vamos a vender Que aquí no está prohibido Y ya está Conseguimos una pasta Y ya está Tenemos además Estos siete Que los vamos a cargar Ya para quitarnos De cosas de medio Toma Ahí está Ahí está Vamos a cargarnos Esto Las siete unidades Que tenemos Y ahora de cara A búfalo Tenemos aquí Alimentos Es muy bueno Aquí Ganaríamos El doble Aunque no es la mejor opción En Filadelfia Por ejemplo Ganaríamos bastante más En Joseph Dice por ejemplo Lo siguiente ¿Sabes qué es esto? Una pila de papeles No son los papeles Cualquieres El papel sanitario De galleti Ve al gran ovegestorio Vale Esta es una misión Que esta es la misión Creo En su momento Que dije Bueno ya lo cogeré No sé qué no sé cuánto Vale Pero el problema No sé El problema Es que nos dice Que tenemos que llevar A Cincinnati Sí En galleti Tenemos que comprarlo Y en Cincinnati Venderlo No puedo meterme A ver yo con esto Y Rose Eh guaperas No es frecuente Ver aventura En los ojos De un jovenzuelo La mayoría Tiene miedo de morir Ese es tu caso Si así fuera No estaría Recorriendo Toda Norteamérica En tren Me vendría bien Un hombretón Como tú Para encargarse De una tarea Pero no sé Si eres de fiar Todo depende Del lado De que estés No sé Si me entiendes ¿Qué piensas Del presidente Davis? Bueno Es un buen líder Y un hombre valiente Él y el sur Perderán esta guerra Si eso no ¿Qué opinas? Esto no irá A ninguna parte Siempre es un placer Ayudar al sur Ah bueno Ah pues bueno Eso es lo que quería oír Haré que alguien Suba el cargamento Al tren Gracias y que vaya bien Guapetón Vale pues aquí Claro nos pide Asiento de pasajeros Uno Objetivos Subo un personaje Además seis de armas Y tendríamos que llegar A Charleston Que no tenemos Ahora mismo Con ejército Confederado Probablemente ¿Vale? Vale Vale esto es un tema Que bueno Que está bien Pero ahora mismo No podemos hacer Absolutamente nada Tabaco Un segundito En Nueva York Tenemos tabaco Bastante baratito Sito de tabaco Joder La reputación mínima De menos 60 Y bueno Tenemos 39 Esto no tal Bueno Pues que queréis que os diga Así como que la cosa Mola un huevo ¿No? ¿Por qué este no? Por ejemplo Ah la Porque la reputación mínima Con Utica Es de 40 Tío Y tengo 39 Es que es bastante dinero También esto Jope Que maravilla Esto también Bueno Podríamos ir a Nueva York Lo que pasa es que En este gameplay Yo quería abrir La ruta esa Y es lo que vamos a hacer ahora Hemos cargado alimentos Vamos a irnos Con los alimentos ¿A dónde era? Perdóname A Filadelfia Algodón Algodón Escasez Campamento de bandidos No merece la pena Tanto viaje para En Boston En Nueva York Y en Búfalo ¿Cómo está el tema De los alimentos? En Búfalo A 14 En Nueva York A 22 Nos vamos a Búfalo Y desde Búfalo Abrimos la ruta Esta Y a tomar vientos Tío No Ah Que puedes encadenar Puedes encadenar O sea Puedes decirle Quiero que vengas por aquí De aquí Quiero que vengas hasta aquí Y luego quiero que te pases por aquí O sea No me deja Pero me permitiría encadenar Por ejemplo Para esquivar Si quieres esquivar Probablemente Pues este campamento confederado O del ejército de la unión Pues eso Venga Vendemos todo Bueno No está mal Vamos ganando un poquito más de beneficio Recordamos que tenemos Petróleo ¿A cuánto lo podríamos vender el petróleo En New York? A 40 Yo no me acuerdo cuánto lo compré A 53 Vea mierda No A 53 es como está ahora mismo aquí Pero ¿Cómo lo compré yo esto? No lo sé El algodón Jópez ¿Y si lo vendo yo aquí? Quiero decir ¿Puedo venderlo? Ostras Es que no sé en su momento A cómo lo compré Pero me va a venir muy bien esta pasta Y a tomar vientos Oh Qué poquito Esto es muy poquito beneficio La verdad En Jutica ¿Dónde había Escasez de algodón? Boston Boston Vale Vale Vamos a abrir esta ruta Y lo dejamos ya aquí Vamos a hacer lo que sí Voy a hacer un pequeño Si hay aquí un tren un poquito majo Le cambio Pero un poquito majo significa el guapo No el El de 5000 O una cosita así Eso estaría probablemente en Nueva York Pero bueno Venga ¿Qué podemos llevar A Cincinnati? A Pittsburgh Mejor dicho Vemos que hay un molino Probablemente pues tienen alimento O generan alimento Knoxville Mira esta es una de las ciudades A las que deberíamos ir para Intentar localizar al marido De aquella chica No sé Esto si se puede descubrir De alguna manera Que no me extrañaría Vamos a meter cualquier cosa de carga Que esté un poquito bien de precio ¿Vale? Por ejemplo El algodón a 11 Bueno No Cogemos lo que tenemos aquí Y a tomar vientos Me sale prácticamente gratis No sé a cómo lo habré comprado En su momento ¿Vale? Pero bueno Vamos a volver aquí los 12 Y ahora nos vamos Probablemente igual Era buena idea Cargarnos el El vagón Vamos a ver Lo que pasa con esto ¿Vale? A ver si sabemos Algo más del hermano Estamos intentando arreglar Estas malditas vías ¿Qué quieres? Estoy buscando a mi hermano Robert Reed Es ingeniero ferroviario Tal vez lo conozcas ¿Robert Reed? Claro que lo conozco Está aquí En nuestro campamento Sígueme ¡Wow! Pues sí Bueno Pues incluso Si vemos que tenemos Algo interesante Estaríamos perdiendo dinero Porque bueno Se vende a 5 Aquí el algodón es muy ¡Ostras! ¿A 27? Lo he comprado 50 y tantos Vale Voy a perder este dinero Esto es muy barato Antes de hacerlo Antes de hacerlo Un segundo Este es Robert Que es mi hermano No hay nadie más Con el que pueda hablar No Vamos a hablar con nuestro hermano Robert soy yo Walter tu hermano Walter no me puedo creer Pero no se suponía Que estabas al otro lado Del Atlántico ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a esclarecer Las causas de la muerte De nuestro padre Así como a limpiar su nombre Quería construir una gran vía ferroviaria Que no entrara en conflicto Con los nativos Pero sus compañeros son Un poco menos compasivos Con las vidas humanas Esa situación me es muy familiar Sobre todo por lo conveniente Que le ha sido la muerte De nuestro padre A esos buitres trajeados Ahora que ya Que ya no está en medio Pueden construir una ruta ferroviaria En territorio indio Ignorando los peligros Pero ¿Qué puedes hacer para detenerlos? Todos nosotros Todos nosotros tenemos acciones Del negocio de papá Si conseguimos tener La mayoría de acciones Podremos rechazar la decisión Y lograr que no se vierta sangre Por eso te estaba buscando Igual que a nuestros demás hermanos ¿Me ayudarás? Por supuesto Walter Pero Reunir a la familia No será sencillo He pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que estuvimos todos juntos Me envían cartas De vez en cuando Te prometo que te daré Descubrir sus paraderos En cuanto vuelva a Cincinnati O sea Nuestro hermano Se va a Cincinnati ¿Vale? Pero primero He de terminar mi trabajo aquí Debo quitar con dinamita Los escombros De una avalancha Que está bloqueando las vías Bueno pues permíteme Que te ayude Para eso es Asiento de pasajero libre Que no tenemos Vale Vale Vamos a ayudarle No sé cómo Pero tenemos que coger En Nueva York Nuestro asiento de pasajero Vamos a irnos primero Aquí a la ciudad No sé si En Pittsburgh Bueno pues Un vagón de mercancía Es grande Es la mejor opción Para comerciantes De verdad No hay otro vagón Con más capacidad de carga Esto es interesante ¿Vale? Pero bueno Parece que no me El tema del Vamos a poder vender Seguramente aquí las ¡No! Iván Me he ido Sin Bien Tranquilo Iván Encima A ver el armamento Bueno Estaba prohibido aquí Era también contrabando aquí Pero bueno Que me ha jorobado Porque además Era bastante 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 barato Mierda No entiendo Por qué no me ha dejado aquí Porque le hemos encontrado Igual lo que tenemos que hacer Es recogerle Pero bueno Es lo que quiero en principio Recogerle ¿Vale? ¿Qué nos puedes decir de Pittsburgh? Pues que produce prácticamente Alcohol Y el alcohol Lo podemos vender ¿Dónde? En Buffalo A un precio Que te mueres Pero eso sí Contrabando Como también Filadelfia Pero en Yutica Por ejemplo Se puede vender Bastante bien Y en Portland Boston En Boston En Boston New York Es que Ojo Por 5 multiplicaríasemos El valor La ganancia El beneficio De venderlo en Buffalo Pero claro Me estaría arriesgando Bastante probablemente A que nos pillen ¿Qué más me puedes decir de Pittsburgh Pues poco más Está prohibido El armamento Y que necesita Básicamente Petróleo 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 No Lo vendí yo ya en Lo vendí en En este sitio Y Algodón Que es lo que he vendido yo Perdiendo En En Filadelfia Se puede comprar A 16 A 6 Perdonarme Si venderse aquí A 27 Que dan 20 20 por 10 Son 260 No está mal Voy a irme a Filadelfia Desde aquí A donde puedo ir Vamos a abrir esta Esta ruta ¿Vale? ¿Qué es esto? Taberna Aquí puedes relacionarte Con bandidos Y otros residuos sociales Pero bueno Todo esto Lo vamos a ver Ya en el siguiente gameplay Porque esto de la taberna También me llama la atención Incluso igual Tenemos hasta locomotora ¡Oh sí! 5.200 ¿Por cuánto podríamos vender A nuestra? ¿Por 2.700? 5.000 5.200 Y poco ¿Vale? Me la estaría jugando Porque no podría Ni recargar Ni nada O sea Me haría falta Un poquito más De dinero Y esta va a ser Mi próximo tren ¿Eh? Bueno Aquí tenemos Un montón de gente Y demás Oficina de correos Y la taberna Está De 21 horas A 9 de la mañana Hola amigo No hay ofertas Vuelve más tarde Ah Genial Probablemente La La Probablemente porque me llevo No me llevo bien con ellos ¿Eh? Porque estamos en principio Estamos en horario ¿No? De 21 a 9 Son las 1 de la mañana O sea que en principio estamos en horario Y bueno Todo esto lo iremos viendo El depósito en 20 días Ganaremos esto Que es una mierda Pero bueno Esto es para meter mucha pasta Y probablemente Pues no merece mucho la pena Pero bueno Este pues iremos seguramente A Nueva York A recoger Nuestro vagón de pasajeros Nos quedan 11 de algodón En búfalo todavía Hombre Sería cuestión de traerlo aquí A Porque aquí sí que necesitaban algodón ¿Eh? Ir a Nueva York Coger este vagón Llevar a A Robert Lo que pasa es que Robert Quería ir a Cincinnati ¿No? Creo Sería abrir esta ruta Que nos costa 700 A ver Tengo pasta Pero empieza a costar Esto un poquito de dinero Bueno Ya veré que hago Porque igual me pongo Yo ahora en offline A A conseguir un poquito de dinero Porque el tema De ese tren Como que me mola Un poco ¿Vale? Entonces ya veré A ver que es lo que hago En principio vamos a guardar La partida Estaríamos en Youtube Está bien porque Es O sea Es un juego que Hay que seguir una historia Que se va desbloqueando Y demás Pero nos deja un poquito También esa Esa ir a nuestra bola Un poquito como nos da la gana Por lo menos nos deja un poquito De margen En ese aspecto Y eso siempre está muy bien Así que bueno Vamos a grabarlo aquí Perfecto Venga pues nada Aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Y nos vemos para el siguiente Hasta luego